Si vieran como, como se mueve Como se mueve cuando yo toco Morena con este movimiento De tus caderas me vuelves loco Si vieran como, como se mueve Como se mueve cuando yo toco Morena con este movimiento De tus caderas me vuelves loco Y a poco nomás el colombiano Ay, morena que comes que estas tan buena Si tu me dejaras hoy, mi corazón moriría de pena Ay, morena que comes que estas tan buena Si tu me dejaras hoy, mi corazón moriría de pena Ay, morena que comes que estas tan buena Si tu me dejaras hoy, mi corazón moriría de pena Ay, morena que comes que estas tan buena Si tu me dejaras hoy, mi corazón moriría de pena Ahora sí, más sabrosito Hasta Tijuana, Baja California ¡Ándale que! Música 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 Música